Yo soy el negrito, el manicero, conocido en la zona séptima región. Me ha afectado mucho a mí la pandemia, como hacía mucho económicamente, y también la salud es un poco medio delicada. Mía y parte de mi señora, pero hay que salir adelante sí o sí. Estoy yendo por ahí a las ferias libres, a recoger algo para tener el sustento de la casa, porque esto es algo pesado para todos, no solamente para mí, para toda la gente en general. Y a mí me ha afectado harto en lo económico. Así que, bueno, le agradezco harto por haberme hecho participar de esta invitación y de este video. Y este Champions lo ganamos todos. Se está viviendo una crisis, sabemos será difícil. Para el mundo corralero, artesanos y cantoras, coneros y pequeños.